Si te miro a los ojos, yo me voy en un viaje En la disco lo noto, que eres una salvaje Pide tito parcha, no quiere el plan Quiere banquear y pasar la cabrona Una bellaquita y se pinta buena Es la más rica de todas las nenas Y es que... Tú me vuelves inconsciente con esa cara y ese culote Me tienes en un viaje, yeah Creo que eres mi droga, yeah Mami, ese nalgaje, yeah Me tienes la mente loca, yeah Pide tito parcha, no quiere el plan Quiere banquear y pasar la cabrona Una bellaquita y se pinta buena Eh... Solo dime cuándo y dónde Si no vale caigo Te recobro al hotel, eh Se hace loco siempre si ves que estoy por tu bares Hace mi story, choteé, me sé Yo te voy caquilleo Yo te voy caquilleo pa' hacerme el pariseo Y el amor no se me dio Pero aquí estoy ready pa' pasarla cabrona Esto es lo que jodí, yo no me arrepiento Yo me perro la vida, cero sentimiento, ey No quiere comprometerse Se fugó y hoy quiere perderse No le gusta fumar pero le gusta el ambiente, papi Ella solo se lo come porque ella no siente Me tienes en un viaje, yeah Creo que eres mi droga, yeah Mami, ese nalgaje, yeah Me tienes la mente loca, yeah Villetitos pa'l chano, quiere el blog Quiere hangar y pasarla cabrón Una bellaquita y se pinta buena Es la más rica de toda la nena Te tiras pero no hay que ver Manda al pin para pa' ver comerte Que hay un buffet de cosas para hacer Y te quiero comer Solo quiero saber Dónde te vas a quedar Yo le puedo caer si toca Nunca se equivoca Tú también me gustas pero eso es otra cosa Te tienes en un viaje Y no bajas la nota Aunque el ticket me explota Voy a comprarte un buffet Solo para poder quitártelo Ponte el panty que yo quiero bajártelo Que se brille hasta la oscuridad Si nos pillan no podemos negársela Nos queremos con seguridad Prende mi y pegamos Tú me pones mal Y más cuando nos pegamos Dime y nos vamos Cuando te miro a los ojos siento que nos gustamos Solo quiero verte conmigo en la calle Es un amor pero en la cama enemigo Mami dame una señal que ya siento tu latido Ya estoy llegando al avión Ven pa' Colombia conmigo Me tienes en un viaje Ay, creo que eres mi droga Ay, mami es el algaje Ay, me tiene la mente loca Piletito parcha No quiere plan Quiere banquear y pasala cabrón Una bellaquita y se pinta buena No es la más rica de todas las nenas No es la más rica de todas las nenas Estaba en un viaje Gracias por ver el video.